¿Qué es la ONA Electrorosión? ONA Electrorosión se funda en 1952 en Durango o Vizcaya. Es uno de los principales fabricantes de máquinas de electrorosión en la Unión Europea y ocupa una posición de liderazgo en la fabricación de máquinas especiales y de grandes dimensiones. ONA exporta alrededor del 87% de su producción y cuenta con una red de agentes y distribuidores repartidos por los cinco continuentes. También cuenta con una serie de delegaciones con red comercial y servicio técnico propio en Estados Unidos, China, Francia, Italia y Portugal. Hasta ahora en ONA han existido dos principales gamas de producto que son las máquinas de electrorosión por hilo y las máquinas de electrorosión por penetración. Desde hace unos años existe un plan de diversificación por el cual en este año se ha lanzado una nueva gama de productos que se llama la ONA Halley que está destinado al mecanizado de agujeros de refrigeración en los álabes de turbinas. Tradicionalmente el sector al cual estaba destinado el mundo de la electrorosión era el sector del molde y los fabricantes de la automoción. Sin embargo, en los últimos años hay una gran demanda en el sector de las turbinas. De hecho, en el ejercicio anterior, el sector de las turbinas fue el que mayor impacto tuvo en la facturación de la compañía. Con el aumento de la demanda del sector de las turbinas también han surgido nuevas necesidades. A la máquina se le exige un mayor grado de monitorización y regularización con el fin de poder alcanzar los adjetivos de la fabricación avanzada. Ejemplo de ello es el proyecto que comenzó en el 2020 con un cliente chino de referencia del sector de turbinas. La operación consiste en el mecanizado de los difusores en componentes de turbina mediante la electrorosión por penetración. Entre otros, uno de los principales retos de esta aplicación es poder referenciar la pieza en máquina sin la necesidad de utillajes de precisión. Lo que buscamos es referenciar la pieza en máquina mediante la gestión de unos puntos de referencia tomados en la propia máquina. Es por ello que necesitamos integrar en máquina un sistema de metrología. Gracias al programa BDIH Conexio 2023 en colaboración con la asociación Inlobalia hemos integrado en el CNC de la máquina el activo M3MH. El activo M3MH no solo permite realizar la medición en máquina sino también que nos proporciona la posibilidad de realizar un alineamiento de la pieza en la propia máquina. El proyecto, aunque surgió de una necesidad de la electrorosión por penetración en la gama Ona Iris, también se traslado el conocimiento a la nueva gama Ona Halley. En resumen, gracias al programa hemos integrado en el CNC de la máquina el software M3MH en la gama Ona Iris y Ona Halley. Esto nos permite dar soluciones propias de la fabricación avanzada.